Muy buenos días trader, mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer y en este vídeo les traigo un poco la operativa, una de las operativas del día de hoy que es en la acción AMD AMD se ha convertido en los últimos días en esa acción tipo caballito de batalla que siempre tenemos en cuenta que bueno, podemos más o menos ya predeterminar qué parámetros tiene y cuándo operarla y cuándo no operarla así que es una de las acciones más interesantes de las últimas al menos semana, semana y media y el día de hoy no fue la excepción, ha dado uno de los mejores traders del día, sino el mejor trader del día muy fácil de ver, muy claro, es un break alcista, sí, es un break alcista con volumen, con liquidez, con volatilidad realmente una acción muy interesante para ver, que lo han aprovechado todos aquellos que estuvieron en la sala realmente han podido entrar en AMD porque no ha sido muy difícil de ver y aquellos que no han podido entrar, bueno, era la consulta de por qué hicimos otra operación o por qué la realizamos y demás, así que vamos a hacer un pequeño video resumiendo más o menos lo que vimos en AMD recuerden que todas las operaciones y todas estas acciones están operadas en vivo y en directo y la pueden ver en nuestro canal, porque nosotros operamos todos los días de lunes a viernes durante las dos horas y media primeras de mercado, estamos operando desde antes que abra el mercado para haciendo un pre-market, buscando acciones, las noticias, hasta dos horas después del mercado estamos todos los días en vivo y en directo, es gratuito, ingresen al canal y podrán ver nuestra operativa diaria también les recomiendo que ingresen a la descripción de este video, tendrán un enlace de Discord de una comunidad que está abierta a las 24 horas del día, traders de diferentes mercados diferentes instrumentos financieros operando las 24 horas del día, pasando acciones, pasando recomendaciones y demás totalmente gratuito, así que pueden ingresar, aquí debajo en la descripción del video tendrán toda la información necesaria ahora bien, vamos a analizar un poco la acción AMD la acción AMD justamente, bueno, permiso, ahí está la operativa AMD se ha dado en estos minutos quiero que vean y presten mucha atención en este estrechamiento que ha hecho la acción en 3400 de por sí 34 es un número redondo y normalmente esos números redondos son números psicológicos pero no solamente eso, en 3400 tenemos una fuerte presión vendedora creando una resistencia aquí en 3400 había una fuerte presión vendedora creando una resistencia como pueden ver también está la resistencia marcada con una línea pero ahí en el level 2 podíamos ver una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio ahora vamos a ver el level 2, vamos a ver el video del día como para que la podamos tener en cuenta además de eso veíamos como había cada vez más una presión compradora hacia esa presión vendedora que sostenía el precio esto comúnmente se conoce como estrechamiento, no es más ni menos que la formación de un triángulo en este caso un triángulo alcista porque estamos en un mercado alcista y este estrechamiento me está diciendo que cada vez más es la fuerza de la presión compradora hacia la presión vendedora que sostiene el precio también cabe acordar que es una acción con mucha liquidez, con mucha volatilidad que es bien activa en los últimos días y que además de todo eso tenía un gap alcista del 4% este estrechamiento no solamente me da la presión compradora cada vez más hacia la presión vendedora que sostiene el precio si también me está anunciando que podemos ir ajustando el stop a medida que la acción es estrecha eso es lo que nos da la oportunidad de tomar cada vez mayor acciones corriendo siempre el mismo riesgo por operación tanto es así que esta acción dio un stop de máximo 5 céntimos aunque mi stop fue de 8 a 10 céntimos pero AMD dio un stop muy claro en 5 céntimos, .95 incluso todos los que la han operado han puesto el stop ahí eso da la oportunidad de tomar mayor cantidad de acciones corriendo siempre el mismo riesgo por operación recuerden que por ejemplo si tenemos un riesgo por operación de 100 dólares y el stop es, a ver, de 20 céntimos vamos a poder tomar 500 si es 10 céntimos vamos a poder tomar 1000 y si es de 5 vamos a poder tomar 2000 porque vamos a correr siempre el mismo riesgo por operación 500 por 20 céntimos son 100 dólares 1000 por 10 céntimos son 100 dólares y bueno, 2000 por 5 céntimos también son 100 dólares eso es lo bueno del estrechamiento además de claramente la presión compradora cada vez mayor hacia la presión vendedora que sostiene el precio la acción veíamos antes de que se produzca esta vela que pueden aquí ver claramente una barra de volumen una barra fuerte de volumen, de liquidez antes de que produzca el quiebre de 34.00 había una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio o sea que ya sabíamos que de quebrar 34 o de entrar compradores a 34 iba a aumentar la demanda, iban a aumentar los compradores, el precio de la acción iba a tender a subir y se iba a formar esta barra de volumen antes de que se forme ya le habíamos dicho que se iba a formar incluso si ven el vídeo del día lo van a notar les recuerdo para aquellos que después se entran a criticar una barra de volumen el color verde o el color rojo se da por formación si ven coincides con las velas y es porque si el precio de cierre si el precio de cierre está por encima del precio de apertura la barra va a ser de color verde si el precio de cierre está por abajo del precio de apertura la barra va a ser de color rojo eso está más que claro ahora nosotros tenemos una pequeña forma de saber si la barra de volumen va a ser verde o rojo por los compradores o vendedores que estén en el mercado que estén entrando al mercado y si nosotros tenemos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio y sabemos que tienen que entrar compradores para quebrar esa presión y lo quiebran la probabilidad de que se forme una barra de volumen verde es muy alta igual no nos interesa tanto que si la barra de volumen es verde o roja si nos interesa que sea verde porque de esa forma en ese periodo de tiempo el precio ha cerrado por encima del precio de apertura de ese periodo de tiempo pero también nos importa porque lo que tenemos es entrada de compradores aumento de demanda y eso hace subir el precio de la acción como también cualquier bien o servicio no solamente en un minuto esta acción estaba realmente muy atractiva sino también en 5 minutos si la podemos ver bueno, se ha hecho un gráfico muy chiquito esperen acá si en 5 minutos las vemos vamos a hacer un rectángulo este es un gráfico en 5 minutos van a poder ver que también había un estrechamiento y una consolidación de la acción en 5 minutos o sea, era perfecta gráficamente en cualquier periodo de tiempo que lo veamos incluso yo no la había visto en 15 minutos pero me habían pasado información de la sala que la veamos en 15 minutos porque también estaba muy interesante así que ponemos el gráfico en 15 minutos y también la vamos a ver súper interesante con un estrechamiento y una consolidación obviamente cada vez menor a medida que aumentemos el tiempo pero en un minuto que es el gráfico que nosotros operamos obviamente que era una acción muy muy interesante operar en 34 con un stop realmente marcado muy bajo y un estrechamiento y una consolidación muy interesante otra de las cosas que tiene a favor AMD es que es de esas acciones que tiene todos los niveles cargados ahora lo vamos a ver en el level 2 y esto hace que si nosotros ponemos un stop de 5 céntimos no tiene spread y tiene todos los niveles cargados entonces cuando ponemos un stop de 5 céntimos nos va a sacar a los 5 céntimos a los números nos sacaran 6, 7 céntimos de stop pero no más que eso en cambio aquellas acciones que no tienen todos los niveles cargados o que tienen spread bueno, podemos poner un stop de 5 y nos puede terminar sacando 6 bueno, 10, 15 o demás porque si abre spread la acción hay que considerar que ese spread también nos puede llegar a abrir en contra vamos a ver este es el video del día de hoy este es el video del día de hoy que lo pueden ver en nuestro canal ingresan al canal y ven el video incluso aquí está mi cabezota aquí debajo porque es el video del día si ponen incluso el minuto ¿qué minuto será este? una hora fíjense que hoy hemos estado más de 2 horas operando una hora 54 bueno, esta es la acción AMD como podemos ver aquí aquí está la acción AMD y fíjense en 34, 0, 0 vamos a darle play, quebra vamos a ponerle mute para que... ay, perdón perdón acá está vamos a ponerle mute para que, bueno no interfieran las dos cosas vamos a adelantar un poco el video bueno fíjense en la acción AMD como mostrábamos el gráfico recién el estrechamiento y la consolidación ¿sí? es muy clara voy a ir adelantando fíjense en 34, 0, 0 vean el 34, 0, 0 igual esto ya lo habíamos visto mucho tiempo antes si ustedes atrasamos el video lo pueden ver aquí en 34, 0, 0 como hay una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio esa presión vendedora y este estrechamiento en la operación me está diciendo que la acción está ejerciendo cada vez mayor presión compradora hacia la presión vendedora que sostiene el precio de quebrarlo de entrar compradores suficiente para quebrar esta presión vendedora aumentaría la demanda y el precio de la acción subiría o debería de subir esto es lo que buscamos cuando hacemos breakout alcista en este caso break up ¿sí? y son rally son scalping muy rápido pero la verdad es que tienen una efectividad también muy alta sobre todo en acciones con liquidez con volatilidad que tienen bueno casi 5% de gap alcista en este momento realmente muy interesante AMD que ya la venimos operando en los últimos días fíjense que además que el stop es marcado el 96, 95 fíjense ¿por qué? porque hay también una presión compradora el 96, 95 y si ingresaran vendedores en ese nivel de precio la acción bueno haría la corrección y el rebote y bajaría así que ahí está nuestro nivel 5 céntimos de stop veamos qué sucedió en AMD pongamos el video el video de corrido vamos a ver aquí el ingreso de compradores fíjense ingreso de compradores y esta acción tuvo una particularidad post quiebre y ahora lo vamos a ver ingresan compradores se pueden ver los ingresos de los compradores la acción quiebra bueno ahí ya estamos dentro de la operación fíjense que luego perdón luego de quebrar la acción luego de quebrar el precio de la acción se pone un nivel de precio en punto 10 creo que fue más adelante y después iba poniendo presiones vendedoras en punto en cada 5 céntimos iba poniendo presiones vendedoras ¿qué quiero decir esto? que cada 5 céntimos teníamos un nuevo objetivo a quebrar ¿qué hacemos nosotros? tomamos ganancias fíjense aquí está el punto 10 está marcado el punto 10 aquí lo ven ahí tenemos la fuerte presión vendedora de punto 10 sosteniendo el precio ¿qué me está diciendo eso? que si la acción llegara a entrar compradores en punto 10 la acción iba a tener otro rally ¿hasta dónde? hasta el próximo nivel fíjense que vamos a vamos a darle play lo que nosotros hacemos en ese momento es bueno ajustar el stop a perquíben precio de entrada fíjense entra compradores en punto 10 ingresan compradores bueno esperen un segundo ingresan compradores lo quiebra y fíjense en punto 15 hay una nueva presión vendedora sosteniendo el precio ¿sí? bueno ahí está mi careto festejando porque ya estábamos a punto de tomar ganancias nuevo nivel de precio en punto 15 y así lo iban poniendo cada vez más alto vamos a ir adelantando un poco el vídeo para que no se haga muy largo bueno no tanto lo adelanté mucho fíjense en punto 15 el nuevo nivel de precio superado punto 20 otro nuevo nivel de precio para superar ¿sí? lo que hacemos en esos casos es ir tomando ganancia que se yo por ejemplo en 17 en 18 en 19 y si buscamos un scalping de continuación agregaríamos en 15 en 10 en 15 en 20 iríamos agregando tomando ganancia y agregando en este caso no buscamos un scalping en continuación lo que hicimos un rally ¿sí? un rally un break up alcista tomamos ganancias vamos tomando ganancia ¿por qué? porque estos niveles de precio por el momento me están indicando que son resistencias es decir actuaría también como rebote y si la acción rebotaría pues bueno podríamos comernos el retroceso entonces lo que hacemos es tomar ganancia 18 19 ajustamos el stop y si la acción sigue quebrando bueno pues seguimos tomando ganancia más arriba y seguimos ajustando los stop de hecho la acción continuó fíjense en que en .25 otro nuevo nivel de precio y así sucesivamente fue subiendo y a medida que iba subiendo nosotros íbamos ajustando los stop ¿sí? fue una acción muy fácil de ver muy fácil de analizar fíjense que desde el precio de entrada son 3-4 minutos como máximo y ya tenemos 20-25 céntimos con tan solo 5 de stop lo cual nos da una oportunidad muy clara para operar este es el tipo de operaciones que normalmente estamos buscando continuamente durante el día y realmente son operaciones muy rentables y con mucha liquidez con mucha volatilidad tienen un rally bastante interesante se puede tomar una buena cantidad de acciones porque como les dije al tener fíjense cuando digo niveles cargados 22-21-20-19-18 están todos los niveles cargados fíjense en al lado tenemos otra acción llamada LK fíjense en que de 85-89 ya tenemos 4 céntimos de spread entonces si LK nosotros le ponemos 10 céntimos de stop hay que tener en cuenta que nos puede sacar un poco más de 10 porque tiene spread puede abrirnos además fíjense en que no tiene todos los niveles muy cargados porque fíjense en que en 83 tenemos 100 acciones en 81 tenemos 100 entonces por ahí si nosotros tenemos 1000 acciones compradas y las queremos vender probablemente removeríamos diferentes niveles de precio entonces nos puede sacar a diferentes niveles de precio y eso hay que tenerlo en cuenta en cambio a MD la verdad es que 1000 acciones no influirían en absolutamente nada 2000-5000 tampoco y tiene todos los niveles de precio o sea que siempre nos va a sacar al precio que nosotros querramos lo sumo 1 o 2 céntimos más y la acción se mueve muy rápido bien esta es la explicación de AMD una simple simple explicación de lo que es un breakout alcista y de lo que es una de las oportunidades que pudimos aprovechar durante el día les recuerdo les recuerdo que si quieren aprender daytrading pueden ingresar en la descripción del video y podrían abrir una cuenta por tan solo 399 dólares una cuenta que le otorgará un buying power de 14.000 dólares y un riesgo de 700 dólares si por tan solo 400 dólares van a tener 700 de riesgo y un buying power de 14.000 pero además de eso les daremos o los chicos en realidad de ICB les darán un curso gratuito de daytrading de un tipo de estrategias y demás que son mucho más pausadas que las estrategias que se enseña si es un tipo de estrategia más de rango de precar pero mucho más tranquila donde tienen un alto grado de efectividad y para aquellos que recién inician son muy interesantes para comenzar a hacer ha sido todo por hoy espero que les haya gustado es una simple explicación de una de las operaciones realizadas el día de hoy no es la única operación también operamos BUSY vamos a ponerla aquí ya que están la nombramos BUSY hicimos un largo en 3.0.0 fue este rally de aquí lo que pasa que bueno pueden buscar el video del día de hoy pueden buscar el video del día de hoy para poder ver esta operación mucho mejor pero el rally de BUSO fue BUSY perdón BUSO fue en 3.0.0 fue en este nivel de precio vamos a alejar un poco el gráfico vamos a que hice bueno puse en vez de sacar ahí estamos BUSY aquí está en este nivel de precio tomamos long en 3.0.0 aquí parecerá que no hay absolutamente nada porque esto es otro tipo de rally esto es otro tipo de estrategia esto es un break up pero no de estrechamiento y consolidación como habíamos visto en AMD sino de continuación de tendencia lo que habíamos visto es una fuerte presión vendedora en una acción que estaba super activa y había una fuerte presión vendedora entre que sabemos que si entraban compradores pues la acción iba a tener un rally entramos y la acción subió la verdad que le sacamos 20 y pico céntimos en un rally de 10, 15, 20 segundos y después dio la oportunidad de salir antes de que se produzca la bajada así que una acción más que interesante también la de BUSY y una de las acciones que hoy operamos también que está buena que la vaya a analizar es TEUM esta operación fue tal vez un poco rara que la nombre así pero también en 300 casualmente también casualmente en 300 ahí está vamos esperen que voy a poner una línea bien nosotros tomamos LOG en 300 había una fuerte presión en 300 y cuando ingresamos al largo cuando ingresé al largo en 300 realmente era interesante pero me di cuenta de que antes había quebrado 300 y había llegado hasta 301 en dos o tres oportunidades cuando la acción esta acción a ver tiene estrechamiento consolidación como la pueden ver tiene un estrechamiento muy alto una presión vendedora sosteniendo el precio ven el estrechamiento un stop tan solo de 5 céntimos muy interesante es un break up alcista clásico como AMD pero cuando la acción quebró 3 nos dimos cuenta que en 301 había un iceberg fuertísimo un fuerte fuerte iceberg y entraban compradores y compradores miren la cantidad de compradores que ingresaban lo pueden ver aquí la verdad es que ingresaban muchísimos compradores ingresen en el video del día de hoy busquen 9.45 aproximadamente y van a ver esta operación en 301 comenzaron a entrar compradores y no podían quebrar ese nivel de precio cuando yo vi que el iceberg era tan alto que no lo podía quebrar y que ya lo había intentado hacer dos o tres veces y no pudo lo que hice fue quitarme las en cero si salí en cero en la operación entré y salí bueno no en cero porque pago comisiones así que pagando las comisiones la acción luego quiebra y tiene un rally de asista bastante interesante pero a priori yo tengo una regla fundamental en el trading que es simple si yo dudo de una posible operación no la hago si yo dudo no la hago y si estoy dentro y comienzo a dudar me quito nuestra cabeza almacena muchísima información a lo largo de nuestro aprendizaje información que muchas veces no usamos a diario entonces no tenemos a diario puesta en práctica pero que está ahí entonces cuando nosotros estamos dentro de una operación y nuestra cabeza comienza a dudar se activa esa parte de que aprendimos en algún momento que no estamos recordando o que no estamos viendo pero se activa e inmediatamente le hago caso o hay que hacerle caso porque si se activa esa partecita es porque algo hemos aprendido que me está diciendo quítate vete de ahí y me voy de hecho una de las pérdidas más grandes que tuve en el año fue por no hacer caso a esa pequeña partecita de mi cabeza que decía quítate 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 y no me quedé y perdí muchísimo ¿por qué? por no hacer caso un error gravísimo que incluso superé el riesgo diario por dos eso es algo muy común cuando nosotros vamos a lo largo de nuestro aprendizaje aprendemos muchísimas cosas y bueno no ponemos en práctica constantemente todas pero esa información queda almacenada en nuestra cabeza y cuando nosotros entramos en una operación y algo nos hace a dudar pues quítate porque algo te está diciendo ojo no estás viendo algo que está pasando quítate y yo lo que hice fue bueno entró 301 compradores 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 y no podía quebrar ese nivel de precio veo hacia atrás el gráfico y veo que lo ha intentado quebrar en tres oportunidades y no lo ha podido hacer y dije no bueno no me como este iceberg chao me las quité en 300 me fui en cero pero es preferible cero que negativa la acción hizo una corrección de 2-3 céntimos y después subió no me importa en ese momento lo lógico para mí fue quitarme esa operación esto ha sido todo por hoy tres operaciones realizadas una en cero como lo dije BUSI muy interesante y AMD que la analizamos paso por paso detenidamente recuerden que pueden ver este video y muchísimos videos más en nuestro canal de YouTube también les recomiendo que por favor le den like y compartan este video y por favor suscríbanse así no se pierdan ninguna novedad recuerden la info en la info de este video hay un Discord abierto las 24 horas del día dudas consultas sugerencias que tienen me escriben un comentario un mail o lo que necesiten y con gusto realizaremos un video explicando eso éxitos a todos espero que les haya servido bye bye bye